En los últimos tres años se han tratado más de 1.300 pacientes con un 100% de éxito en la desintoxicación. A los seis meses, el 73% de los que empezaron el tratamiento de desintoxicación ultra rápida en las distintas consultas del Centro de Investigación y Tratamiento de las Adicciones, cita, no ha recaído en el consumo abusivo de drogas. Estos son los datos de una terapia que se diferencia de otras más convencionales en que el adicto pasa el síndrome de abstinencia completamente sedado en una unidad de cuidados intensivos. Al mediodía es cuando comienza lo que es la fase de la desintoxicación ultra rápida. Se le pasa a una UCI y en esa UCI se le va a poner una vía central para anestesiarle. No se le anestesia, simplemente es una sedación profunda. La persona duerme y mientras él está dormido, que van a hacer cinco o seis horas, vamos a introducir una medicación que va a retirar de todas las partes del cuerpo todo lo que sea opiáceos. Los va a retirar, los va a retirar y los va a cubrir. Es decir, los va a proteger para que no vuelvan a ser afectados por la droga. Es decir, es como poner escallola dentro de los receptores, es como poner lo mismo que se pone en un brazo, pues lo ponemos dentro del cerebro en determinadas partes del cerebro. De acuerdo, ese tratamiento ultra rápido lo que produce son cambios fisiológicos en el cerebro que normalmente tardarían semanas en ocurrir. Semanas y a veces hasta meses. Al poder hacerlo de esa manera, ahorramos meses y muchas probabilidades de recaída. De acuerdo, hay cambios fisiológicos, cambios en los receptores del cerebro. Ocurren muchos. Una vez que termina ese proceso, el individuo pasa a su habitación. Ahí pasa la noche. Está dormido durante la noche y a la mañana siguiente se le hace un nuevo examen médico, un nuevo examen psicológico y es a partir de ese momento que se le puede dar el alta. Normalmente al 90% de la gente se le da el alta al día siguiente. Esta terapia es válida para la adicción más común y la que más daño se está causando, que es la de los opiáceos, sobre todo heroína y metadona, que son el 90% de la actual demanda de tratamientos de desintoxicación. El beneficio no solo es para el individuo, sino también para su entorno. Ya tienes unos cuantos años, ¿sabes? Y ya llega un momento que sí, que lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer porque por todo, más que nada, o sea, por mí el primero, ¿no? Pero aparte por mi familia y luego tengo suerte que tengo una familia que me apoya mucho y quiero que no te haga falta. Una cama para tratar, habitual, para tratar este tipo de toxicómanos, puede tratar en un año 35 personas. Una cama con este procedimiento puede tratar 700 personas. No es lo mismo, por lo tanto, que en un grupo social, en una sociedad, en una ciudad, se puedan tratar en un año con los recursos existentes mil personas, a que se puedan tratar 7 mil personas. Es decir, el impacto ambiental es totalmente diferente y ese es uno de los elementos fundamentales de este programa de tratamiento, que es lo que ha producido que en Andalucía haya algún pueblo ya que está limpio de droga y en Israel, donde también tenemos un centro cita, haya dos pueblos que están limpios de droga. Bien, pues esto que les hemos contado no ha sido ni más ni menos que el momento más importante, el momento crucial, lo más significativo de este nuevo tratamiento para evitar la adicción a las drogas. Se trata de un procedimiento que, como veíamos en el reportaje, se desarrolla a lo largo de 5 o 6 horas de media, siempre dependiendo del tipo de droga al que se haya sometido a la persona en cuestión y también de la adicción, del tiempo que haya estado tomando o consumiendo este tipo de drogas. A ese periodo, digamos, más importante de desintoxicación le siguen luego 9 meses incluidos en este tratamiento, 9 meses de seguimiento, tanto psicológico como con analíticas para comprobar cuál es el estado de salud del enfermo. Se trata, en definitiva, de un programa global, esos 9 meses, y ronda el precio alrededor de las 500.000 pesetas, para que se puedan hacer una idea de lo que se gasta, lo que consume habitualmente un adicto a la heroína en 1 o 2 meses inmaculada. Pues entonces merece la pena y mucho, en cualquier caso, a limpios. ¿Se han detectado efectos secundarios? Pues bien, de momento, al menos por lo que han comentado, tanto los expertos como las personas que han investigado, que han observado los estudios de este programa de tratamiento de desintoxicación ultrarápida, los únicos efectos secundarios son todos positivos. Es volver a una situación de normalidad, es evitar el riesgo de, por ejemplo, contactar con virus especialmente peligrosos, especialmente contagiosos, como es el caso de la hepatitis B o incluso el SIDA, de manera que esos son algunos de los riesgos que se evitan y que son efectos secundarios en todo caso positivos. No hay que olvidar que se trata, en la mayoría de los casos, de personas que no consumen 4, 5 o 6 papelinas al día, sino de altos consumidores de droga, aquellos que se someten a este tipo de tratamiento porque ya están en una situación muy deteriorada. Son personas que consumen 40, 50 o 60 papelinas al día inmaculada. Gracias, Alipio. Vamos a dar ahora un teléfono, cojan papel y lápiz para todas las personas aquellas que se quieran informar sobre este tratamiento. Es el 902, aparece ya en sus pantallas, 100, 198, 902, 100, 198.